A principios de año, París se convirtió una vez más en el escenario donde se revelaron las colecciones de alta costura de verano. ¿Es esta una forma de arte demasiado cara que solo pueden permitirse unos pocos clientes privilegiados? Puede ser mucho más. Puede ser portadora de valores emancipadores. Antes que todo, se debe hacer una buena entrada. Por eso, el diseñador parisino Julien Fournier da un curso de postura. Actitudes que evocan aquellas de las mujeres fatales de antaño. Esto no impide que Julien Fournier presente su colección como feminista. Una vez más, se trata de la emancipación femenina, de decidir dejar atrás el patriarcado y la presión masculina para poder ir a lugares lejanos en la búsqueda de una aventura que les sirva de inspiración para su forma de vestir. De hecho, esta colección junta distintas culturas, tanto aztecas como sudamericanas y africanas, para crear una silueta étnica muy parisina. En otras palabras, esta temporada, nuestras mujeres son capaces de bailar el vals, pero también de usar joyas tribales. No son prendas muy ceñidas al cuerpo. En Julien Fournier decidimos por primera vez dejar un poco de espacio entre el cuerpo y la prenda para mostrar que las mujeres necesitan moverse, que el movimiento es importante. La alta costura es producto de una estrecha relación entre cliente y diseñador, quien le confeccionará modelos únicos. Para realizar estas prendas, el diseñador recurre a un pequeño ejército de bordadores, flisadores, zapateros y orfeobres artesanos. El joven diseñador parisino Alexandre Vautier conoce la importancia de escuchar atentamente las peticiones de sus clientes. Siempre escucho a las mujeres que están a mi alrededor. Me guían enormemente en la manera cómo quieren vestirse, lo que quieren expresar, y uso todo eso para hacer algo fresco con guiños a los códigos de costura ancestrales. Tal vez hayan notado que incorporamos un gran número de estilos diferentes en esta colección, tanto sastres como vestidos ceñidos al cuerpo, vestidos ultra sexy, así como vestidos reales. Las mujeres que he visto vienen de universos completamente diferentes, tienen edades completamente diferentes, vienen de universos socioculturales completamente diferentes, pero se encuentran aquí para buscar algo específico. Tal vez tenga algo que ver con el corte de mis prendas, tal vez con el respeto que les tengo a ellas, el equilibrio que trato de encontrar entre lo que se debe mostrar o no y lo que se debe exhibir o no. En cuanto a los sombreros, el diseñador trabajó con Philip Tracy, sombrerero irlandés instalado en Londres, a quien conoce desde los años 90. El talento, la clase, la elegancia, es saber cómo encontrar el balance perfecto entre lo elegante y lo sexy. Las mujeres saben de qué hablan y pienso que no hay uniformidad. Hay mujeres con tradiciones, culturas y costumbres diferentes que tienen que vestirse de una u otra manera. No vestirías a una cantante de la misma manera que a una primera dama. Creo que hoy en día debemos dirigirnos a todo el mundo y que este enfoque de la estética debe ser accesible para todos. Vayamos ahora del frenesí de los desfiles a un lugar más discreto, la elegante casa de alta costura franco-turca DJ Kayek. En esta antigua galería de arte, la fundadora de la marca Eje Ege recibe a una de sus clientas para que se pruebe las prendas. Usar ropa de alta costura considerada excéntrica le ayudó a posicionarse en un universo profesional masculino. Tenía la impresión de que necesitaba establecer mi credibilidad con un look un poco austero. Entonces llegué al primer consejo de administración en traje. No es para nada lo que me gusta ni lo que uso normalmente y no estaba para nada cómoda. Y muy rápidamente me di cuenta de que no estaba ayudando mi credibilidad. Tienes que seguir siendo tú mismo, ser auténtico. Así que sí, me pongo lentehuelas a las ocho de la mañana. Y a mis colegas del consejo de administración no les importa y eso no ha perjudicado mi credibilidad. Al contrario, me siento más cómoda, auténtica. Eje Ege contrata a muchas mujeres tanto en París como en Estambul, aumentando así su confianza y mejorando sus posibilidades de empleo. Entiende que el trabajo es sinónimo de independencia. Se trata de tener confianza en ti. Cuando sales de casa por la mañana tienes una misión. Para las mujeres es muy importante tener un objetivo, profesionalmente hablando. Esto genera mucha energía, muchas cosas buenas, mucho dinero. Por supuesto, porque por desgracia la economía, la libertad o la estabilidad económica son muy importantes hoy en día, en todo el mundo. Y sobre todo, si eres una mujer, es aún más importante tener un brazalete de oro alrededor de tu muñeca. Es una expresión turca, significa que tienes un valor, indestructible. 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 Es muy importante, eres imbatible. Es algo muy reconfortante para una mujer, de verdad. Cuando la alta costura es un factor de emancipación tanto para sus clientas como para sus empleadas, esta, finalmente, se convierte en un elemento útil y pertinente.